El volumen total de una disolución de cloruro de aluminio, en la que se disolvieron 88 gramos de esas sales de 300 mililitros. ¿Cuál será la normalidad? La masa molar de las sales de 133,34 gramos sobre mol. Muy bien, primero que todo, como esto es una concentración equivalente o normal, debemos tener el volumen en litros. Como tenemos cientos de mililitros, vamos a convertirlo a litros de manera implícita de la siguiente manera. Simplemente 0, y ya ese valor está en litros. Solo funciona cuando tenemos cientos de litros. Otro valor importante para poder resolver este problema es el equivalente molar. Para eso necesitamos fijarnos en la fórmula molecular de la sustancia, ALCL3. El ion cloruro tiene una carga negativa, pero como se pueden ceder tres iones cloruro al disociarse la sal, significa que podemos tener tres cargas negativas. El valor absoluto es tres, y por lo tanto el equivalente molar lo vamos a definir como tres equivalentes por cada mol de el cloruro de aluminio. Con esta información ya podemos reemplazar directamente en la fórmula. Vamos a resolver primeramente la parte numérica y después vamos a demostrar cómo obtuvimos este procedimiento. En primera instancia vamos a colocar el equivalente molar, que al estar multiplicando vamos a reemplazar por mitades. Tres equivalentes multiplicando, y el mol que está dividiendo lo colocamos abajo precisamente dividiendo. Luego la masa molar de la sal, 133,34 gramos sobre mol. Luego la masa de soluto agregada, 88 gramos. Y finalmente el volumen, que habíamos dicho 0,3 litros. Hecho esto pasamos al análisis dimensional. Entonces, equivalentes no se cancela con nadie, por lo tanto él va a pasar multiplicando. Mol que divide se cancela con mol que divide a una división. Gramo que divide se cancela con gramo que multiplica. Y litro no se cancela con nadie, así que permanece dividiendo. Las unidades que permanecen son equivalentes sobre litro, unidades de concentración equivalente o tradicionalmente denominada la concentración normal. Hecho esto, simplemente es insertar en la calculadora 3 por 88, dividir abriendo paréntesis, 133,34 por 03. El resultado va a ser aproximadamente 6,6. Recuerde que actualmente no se acostumbra a convertir equivalente sobre litro a normal, ya que la unidad normal se puede confundir con otras unidades de variable. Así que es mejor dejarla en sus unidades fundamentales equivalente sobre litro. Dicho esto, vamos a pasar a hacer la demostración de cómo llegamos a la ecuación que resolvía este problema. Para ello, vamos a necesitar tres definiciones fundamentales. La definición del equivalente molar, la definición de la concentración equivalente y la definición de la masa molar. Muy bien, el primer paso es reemplazarle el número de equivalentes por lo que valga en términos de equivalente molar y cantidad de sustancia. Para eso, tomamos la definición del equivalente molar y despejamos número de equivalentes, pasando la cantidad de sustancia de dividir a multiplicar. Y eso nos permite reemplazar en el número de equivalentes de la definición de la concentración equivalente o normal. Dicho esto, no tenemos la cantidad de sustancia, sino la masa de sustancia y la masa molar. Por lo tanto, tomamos la definición de la masa molar y vamos a despejar cantidad de sustancia que pasamos a multiplicar y la masa molar a dividir. Eso significa que la cantidad de sustancia la podemos reemplazar por la masa de sustancia dividido la masa molar. Ya es simplemente reemplazar y expresar la fórmula de manera un poco más elegante. En ese punto, reemplazamos la cantidad de sustancia por la masa de sustancia dividido la masa molar. Y así es como llegábamos a la ecuación que resolvía analíticamente este problema y simplemente es reemplazar numéricamente. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.